Es un libro sin pretensiones, lo único que tiene en común es tratar de hacer cosas de humor. Es una especie de muestrario de distintas formas de hacer humor, pero no tiene ninguna pretensión seria, ni pretende dar cátedra de ninguna materia, ni hacer una geografía de nadie. Es nada más un divertimento, como si fuera música. Es un libro que trae de varias procedencias y de varios años y de varios estilos. Es como un muestrarito de cosas. Como lo dice el título, son pedacitos de río. A mí me acuerdo cuando empecé a hacer caricaturas me decían, aquí hay tres temas que es imposible que toques. La Virgen de Guadalupe, el señor presidente y el ejército mexicano. Y con el tiempo, pues ya los tres como que se han desvaído un poco, ya podemos echar el lago con los presidentes y con la Virgen de Guadalupe, y hasta con el ejército, un poquito todavía es medio tenible el asunto. Esto que acaba de pasar con la canoneación de dos papas, de dos ex-papas, es algo increíble. Yo no puedo concebir cómo los católicos no se dan cuenta de estas barbaridades. Por un lado, nombran santo a Juan XXIII, que es uno de los pocos papas decentes que ha tenido el Vaticano, y que fue el que organizó esa maravilla que fue el Concilio Vaticano II. Y al mismo tiempo nombran santo al otro papa que todo su reinado se lo pasó tratando de echar abajo lo que hizo Juan XXIII, son cosas que solo hace la iglesia católica. Yo siempre prefería hacer humor no político, pero en México desgraciadamente solo se publican cosas de humor político, o cosas editoriales. Es difícil hacer humor blanco porque no hay dónde publicarlo. Y aprovecho estos libros para hacer eso, hacer un poco de humor no político. ¿Hay algún tema o publicación sobre la cual esté trabajando para una próxima edición? Bueno, acabo de entregar a la editorial una especie de memorias que me pidieron por cumplir este año los ochenta de edad. Entonces es lo último que he hecho, y no sé, al futuro, a lo mejor se me ocurre alguna otra cosa. Pero ya es difícil encontrar temas, ya tengo más de cien libros hechos. Se aceptan sugerencias.